¿Quién quieres tú que te toque? Confío en el equipo del Mega2 No trae a lo indio, carna ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdieron, eh! Chéquense, ¿quién vino ahorita? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos Cacahuate, Nogalín, chiquitín, nuevo video del canal Bien, amigos, esta vez tenemos un video ya algo viejito, un reto Muy viejo Muy, muy chingón, que es divertido Así es, para que la gente sepa de lo que vamos a hacer ahora Es un reto que fue hace, creo, ocho años, ocho años y medio Bueno, el Nogalín no era joven Pero yo no participaba en esos momentos, no salía en esos videos Solo era el Nogalín y Jorge Y para eso traemos a Jorge Ahí está el maestro, venga, venga Que nos destique, vamos a revivir No sé, pero se me ocurrió de la nada y preguntarle a él si podíamos hacerlo Porque es de sus primeros videos que hizo, eh No estaba de chale, no había nada Sino que hace años, cuando nosotros estábamos morros En la casa de mi abuelita con mis primos Solíamos jugarlo con unas toallas Unos globos lo llenábamos de agua y lo aventábamos Y era bien divertido porque entre más alto lo aventara Más difícil era para el otro cacharlo Esa era la intención Y el que perdía pues llevaba un castigo o un premio Así, estaba muy chido, la verdad, estaba muy chido Vamos a revivir ese juego Y ahora con todo el crew Nogalín Y para eso, obviamente, no vamos a dar castigo Porque aquí en Somos Cacobates son más generosos Vamos a dar un premio, eh Legal, está legal, eh No ha pensado, eh No ha pensado, eh, güey Alguna piedra le echaron No, 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 no No, 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 no De verdad hicimos algo con el verdadín Es un detalle Tres kilos de alimentos, es la mala perra Tres kilos de minza, de esa para maseca, creo yo Ya viste, ellos sí dan premio Ellos sí dan premio, pero... ¡Fura mierda, da! ¡Fura mierda! Pero es para que le echen más ganas La dinámica va a constar así Vamos a hacer cinco equipos para eso Para que no sea más legal el concurso Porque obviamente si nos podemos escoger Vamos a escoger nuestras cuncas O con quién nos llevamos mejor Va a ser con una tómbola Números pares Los que saquen uno con uno Con ese te vas Dos con dos Tres con tres Y así Entonces, Nogalín, sin más que decir Comenzamos A los más pendojos aquí son el Robocop Y el Hermia Uy, hermano, quiero que me toque el Robocop Está de la vida Amor, ¿quién quieres tú que te toque? Dos me volteococos Los más ágiles Los más ágiles Los más ágiles Los más ágiles Al bol Y a ti, güey Lo cambiaste a este, no mames Sería que me tocara el gato Ical O la cocha que está aferrada Pero para que esto sea legal Porque lo pensamos así Porque si no se van a llevar el premio súper fácil Va a ser con una tómbola Aquí están los papelitos Mira, mira Va a ser el último Agárrenlo Ahí cayó Este, ese que cayó Me voy a arreglar Este me lo hemos tomado Es un capullo Es número, es número No importa ¿Al número? Sí, es número Si no me toque el perro del dos Y sale El tuyo y el mío Sale, haz la cuenta ¿Y él? ¿Y él? ¿Qué fue lo falté? No digas, estoy mamada Todavía no lo tienen que ver bien Amigos, chequense quién vino ahorita Chequense bien Llegó el chamán, señores Qué bueno porque hacía falta una persona Y con él la completamos ¿Qué te dijo a ti? Que yo vengo a grabar, hijo de tu pinche suerte Yo no vengo a grabar ¿Qué? ¿Qué están grabando? Stranger Things Sí, soy yo ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿De qué están grabando? Faltaba uno Gracias, señor Llegó el falcón Llegó el rey del rando Amigos, se han empezado a tener con el sorteo Ahora viene lo más interesante Voy, yo soy el primero Me tocó el número 2 Me tocó el número 5 Me tocó el número 4 A mí me tocó el número 1 Dios me libre del carrizo, güey Me tocó el número 6 ¿Tú y uno? ¿A huevo el 3? ¡A huevo! Muy bueno, amigos Va a empezar Ya tenemos los equipos hechos Ahora veremos Qué equipo se enfrenta con el primero Así que, Capitanes Venga, Capitanes Vamos a hacer un disparejo El primero que salga, obviamente Va a ser el último Y al final los que queden Son los que se van a enfrentar ¿Va? Vale, disparejo 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 Nada Disparejo 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 Yo Yo ¡A huevo, yo! Aquí va a salir El que salga al último Aquí va a salir Los dos primeros que se van a enfrentar Espera, tijera Espera, tijera Espera, tijera ¡A huevo! ¿Qué amame? Pero contra uno de ustedes Aquí sale Quien se enfrenta con Jorgeis Espera, espera, tijera ¡A huevo! Se van a enfrentar los dos Garcías Así que Hagan sus apuestas en casa ¿Quién va a ganar? Vamos a darle la mejor actitud Yo voy a ser el primer contendiente En enfrentarme a Reta Jorgeis A ver si ganamos Mata duro, eh No, ya queda tú Somos el caguate Ojalá gane yo Vamos a hacer Mira, güey Vamos a concentrarnos Aquí, ojo con el pinche globo, güey Te mueves de volada ¡Saza, saza! ¡Saza, saza! ¡Saza, saza! ¡A la verga! ¡No, de lado a lado! ¡De lado a lado, güey! ¡Ay, es vivo! Pero, carrizo, es débil Venga, venga, venga Es una técnica ¡No es débil, güey! Yo soy rápido, aferrado La ventaja que tenemos nosotros Es que estos vergas nunca lo han jugado Yo sí lo he jugado Mira, el secreto es Agarrar fuerte la toalla, güey Y con eso, con eso Aferrado Aferrado, güey Te hay que aventar Que ese rato, vale Tenemos que ganar Vale, chaparro Bueno, amigos Va a empezar la disputa Entre el equipo del Wichin Chaquetín Contra Jorzai Espérate, Paco Así que venga Que gane el mejor, amigo Es ahí el momento En el que el equipo de Jorzai Y Carrizo Hacen la presencia Contra el equipo de Wichin Chaquetín Y Chino Observe nada más El equilibrio Dale, dale, venga A cuatro, tres Bueno, la granja Tenemos ahí Que están manteniéndose Opa, arriba Y ahí está el Chino Si lo agarraron Creo que el No sea el mamón Lo agarraron El carrizo Cayó, cayó, cayó Pero no se reventó Continúa, continúa Observe nada más Arriba Lo agarraron Lo agarraron ¡Primero! ¡Primero! Han hecho y han destruido al equipo De Jorge Amigos, va a empezar el duelo entre el equipo del Wichin, Chaquetín y de Jorge Van a ser a los dos puntos El equipo que se les revienta a los globos es el perdedor Que gane el mejor, venga Amigos, no es que hayamos jugado mal Sino que se reventó el globo dentro Ahí se ve Si lo cachamos El detalle es que ya no aguantó la altura Primer punto de favor del equipo del Wichin El que gana Obtiene otra vez el saque Venga, Wicho Vamos, Wicho, vamos, Wicho Toma panorámica para que vean cómo se alzan hasta el aire Oh, yeah Oh, yeah 1, 1 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Maldito madre, tu compas! Coordinación No nos coordinamos bien al final Empatados 1 a 1 Así que el equipo de Jorge le toca sacar ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Valió, mames! ¡Tama de los soltenes! Ese sí es su deporte del carrizo, güey. Subestimamos mucho al carrizo, amigos. Déjenme decirles que... Reto a Jorge, pasa a la siguiente ronda. Yo ya estoy descalificado. Siguiente equipo va a CJ. Contra el perro del dosme. CJ contra el equipo del dosme. ¡Venga! Felicidades, güey. No me vas a querer enfrentar en la final, carnal. No me vas a querer enfrentar, no me vas a querer enfrentar, güey. Es que sí encontró su deporte al carrizo. Carrizo es carrizo, yo supe que lo quería, güey. Solo estaba subestimando y le estaba diciendo que era una puta, güey. Yo nomás mencioné esa madre, güey. Tú lo dijiste. No me vas a querer ver en la final, güey. Mejor ni llegue, güey. A continuación, va el equipo del CJ contra el equipo del dosme. ¿A quién le vas ahí en casa? Haz tus apuestas con tu mamá, con tu abuelita, con tu expareja si quieres. Pero el día de hoy, yo apuesto y hago mis apuestas por el equipo del CJ. Ya la verdad, le tengo mucha fe al gato, porque es Sagi y el dosme por las pinches patonas, mira. Para que esto sea legal, amigos, van a echar un piedra, pelo, tijera, para ver quién va a sacar. ¿Quién es el de la capitán? A la primera, a la primera. Gato contra gato. Una, dos, tres. Fue el tijera. ¡Ay, no! Pendejo. Pelo, tijera. Ahí está. Es p***o, güey. No, no tiene coordinación. No. A tu p***o, güey. Tenemos la presencia de narices cromañón. Ahí tenemos de este lado el p***o. Somos el equipo de las narices, ¿verdad? Naricera p***o. Vamos a ver. Córtale ahí, Mayro, esa. Ahí de este lado tenemos al trotamundos. Ahí tenemos al que se sube a la montaña. Estoy bien nervioso, güey. Nunca he jugado a esta mano. ¿No? Creo que no tiene mucho que perder. Allá están todos p***os. A ver. Es momento de... Tres, dos. Oh. Numami. Oh, la salvo, la salvo, la salvo. Le toca al ceja ahí. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Tres, dos, ya, la verga. Oh. Corre, corre, corre. Ah. 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 Qué p***o ahí. Nulo, es p***o, es nulo. No cuenta porque chocó en la malla, amigo. Lo vamos a aventar hacia allá, no hacia arriba. Sí, mano. Aquí tenemos la técnica de estos dos narizones. Contra esos p***o. Oh. 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 Oh, la madre m***a, qué p***o. Oh, la madre m***a, qué p***o. Eh, no la agarró bien. Esto es un proyectil y una vez, no es un tiro bien. Voy a explicar. Para que esto sea válido, tiene que ser hacia arriba. Obviamente hay una redacción del globo, pero es hacia arriba. No así. Esto es un punto nulo. Para la próxima, si voy a cometer ese error de ese equipo, sería el punto para el otro equipo. Así que venga. Ahí ya va con tirria, esa, esa. Ey, ey, ya van dos errores de ese equipo. Ya va con tirria, wey. Vale, aquí va de nuevo. Miren, ahí tenemos al c***o. Oh. Qué p***o. Ey, qué p***o. No te p***o, te p***o. No te p***o, te p***o. No te p***o. Te p***o, te p***o. Te p***o, te p***o. Qué p***o. Qué p***o. No va, wey, wey. Aquello cometieron un error y fue punto nulo. Este fue error también. Yo creo que también considera un punto nulo. Bueno, bueno, está bien. Y uno más. Tengo que sacar a ellos. Cuál técnica, a verga. Nosotros a los indios ganaron hacia arriba. Chiquen su madre. Vamos a aplicar la de Carrizo, wey. Carrizo, la a verga arriba. Venga, venga. Corre, 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 corre. Oh, lo agarraron, mira. Vemos ahí como ahora. Oh, lo agarraron, wey. Ahí vemos como la técnica de la toalla y el globo. Vamos a ver como... Oh, lo agarraron, amigos. Oh, lo agarraron, wey. Oh. Corre, 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 corre. Ya le quedo, ya le quedo. Ah. Ah, huevos. Viste la técnica del indio. Se ve rápido que no tienen buen ojo estos dos, wey. Estamos viendo que... Oh. Hey, lo agarraron estos chavos. Hey, cocha, necesitamos mantener el más huevo. Más fuerte, papi. Ese no me importa. Y además, wey, el servicio de las trans me dejó débil. Wey, tantos palos, aguita, wey. Ah, qué pedo. No le rolles la toalla. Hey, podemos explicar técnicas. Una, dos, tres. Oh, mira, si lo agarraron, wey. El tiro corrioto, wey. El de los más corriotas. El momento de ver ese tiro. Guardamos silencio. Tira. Oh. Oh, oh. No sirvo yo para esta cosa. Es mi deporte, wey. Amigos, como vieron, el equipo del CJ. El equipo de los mados, wey. Fíjate que este equipo me da miedo. Están pero bien pesados. Ay, mierda, mira. Vamos a ver quién gana. La primera. Piedra, piedra, tijera. Piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra, piedra. Suerte para ambos equipos. Venga, vamos. Ese le gana. Todo el mundo no confía en ti, wey. Yo creo que es lo mejor que puedas. No, wey, que yo sé, wey. Cuéntale, wey. Mira, nosotros tenemos la técnica y el poder. Somos los gorditos tracks. Sí, papi. Mira. La virgen santísima nos cuida. No, wey. Este pinche equipo, wey. El MOL está muy perro, wey. Porque, wey, traen fuerza, wey. Esto es pendejo, el pinche Robocop está pendejo, wey. Ni fuerza, ni agilidad, ni su puta suerte, wey. En el equipo campeón, wey. Mira, el equipo del MOL es tan fuerte, pero están torpes, wey. El Robocop es torpe, pero el Nuegadín, recuérdate que en el gallito era de los buenos. Y en el voleibol es de los buenos, wey. Que no parece, pero es bueno. Yo confío en el equipo del Nuegadín. Ay, wey, ahorita que nos vuelva a tocar, wey, hay que echarle machín, wey. Si nos hemos tocado otra vez los pendejos, ya perdimos. La neta, de esos dos equipos, aquellos son pura grasa magra. Pesados machín. Y aquellos están muy tiesos, pero siento que tienen más posibilidades del Nuegadín. Aquellos y aquellos van. Yo le voy, wey, a la carne magra, wey, porque me identifico, wey. Una, dos, tres. Tres. Vamos, vamos, vamos. Si, vamos. No, wey, pendejo. Todos tenemos derecho a un error, así que al otro equipo le dimos chance de un error, así que punto nulo. A nosotros nos la pelan, la verdad, tenemos el poder. Aquí mi amigo hace hamburguesas, tiene las manos más rápidas. Nosotros tenemos, yo tengo la visión, yo tengo la mente. Así que yo sigo, yo sigo a mi compa Falcón y mira, wey. Nosotros somos los gorditos tracks. Un, dos, tres. Pa'l lado, yo sigo, ¡pa'l lado! ¡Waaaa! Dos, tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Más fuerte! ¡Más grave si ganamos! Si ganan, pasan a la siguiente ronda ¡Dos, tres! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Grasa magra! ¡Pasó el equipo del Meganin! ¡Luchamos, luchamos! Bueno amigos, ya están tres equipos que han pasado a las finales uno de los perdedores va a volver, vamos a hacer primero lo que es un disparejo, será eliminado y de esos dos que quedan se van a enfrentar y van a jugar a una ronda para que les pase la semifinal tendrá una posibilidad más de ganar, eh, la caja ¡Venga, venga, venga! El que salga está descalificado y los que quedan a una ronda para pasar Es fuerte el chamar ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! Están enfrentados, carnales así que se gana el mejor, chavos Viene la disputa entre el equipo del Huichincha contra el del CJ ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! ¡Fuerte! Fuerte Hace rato, quedamos como los más mierda Hay que echarle ganas Chino, empezamos bien, el detalle fue que lo soltaste al último ¡Comienza! ¡La una, a las dos y a las tres! ¡Venga! ¿Qué pasó? Está más allá Vamos, se preguntaron el interventor, tranquilo Se quedaron esperando que llegara en su lugar y no, pues si no hubiera lo que tenía hasta la portería aquella vez Nosotros tenemos que irlo a buscar hasta allá Cuando nosotros perdimos contra el dos mes de allá, hasta allá llegó el globito Eso no tiene que ver si se fue lejos ¡Perdieron! Estamos en la línea casi decisiva Aquí tenemos la semifinal No hay ading, no hay ading Están planeando como hacer su técnica Miren, casi se besan Ahí tenemos Mira, mira, mira Está la técnica de cómo agarra la toalla ¡Pero tijera! Sacan ellos Así que estamos preparados para este lanzamiento Ahí vemos como la técnica va a hacer resurgir Jorgeis y Carrizo tiran ahí ¡Uh! Se va hasta el aire y le llega ahí ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Muy bien! ¡Vamos Robocop! ¡Ey! Jorgeis y Carrizo Jorgeis y Carrizo ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué pedido! La primera pérdida Ahí tenemos ya la pérdida ¡Oh! ¿Son la final ustedes? No, no, semifinal Son la semifinal Ahí tenemos la semifinal ¡Pero, pelo, tijera! Para ver quién va a sacar ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! Pueden ver cómo la fuerza se presenta Te voy a decir una cosa, güey El factor del producto no afecta al producto Sí, sí, a la verga Bueno, vamos a ver aquí En este momento Hay que agarrar la, güey Como pechito de paloma, güey Así, así Así La técnica ¡Oh! ¡Hero, hero! El momento de hacer el tiro Los narizones Hace su tiro ¡Ah! ¡La cagaron, güey! ¡No, no! ¡No lo enrolla en la toalla! ¡Eliminado! 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 ¡Ganadores, ganadores, ganadores! ¡Venga, sacan ustedes! ¡1-0! Por el momento del tiro Por el momento del tiro Veamos ahora la técnica Veamos cómo hay recuperación ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Lo agarraron, güey! ¡Lo agarraron! ¡No esperábamos eso, amigos! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡Venga! ¡Oh! 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 Nuestro coach He notado algo Este güey si agacha su toalla Tú no lo agachas Sí, pendejos, sí, ese es el pendejo, güey Agáchala, güey Con esta la eliminan, güey Que es que a la primera salga Toda la fuerza en la primera Para que salga No lo van a cagar, güey La primera cachada, aprovechen ese tiro que tienen del otro Todo, todo, todo Así que confío en ustedes Esto está crítico Ahí vemos, todos los narizones listos van a hacer un tiro Ese tiro fue fatal, ese tiro es fatal Por Dios Muy bien No mames, no chicos Eliminados, eliminados Perdimos bien, perdimos bien, la verdad A continuación, va el momento más épico de este video La gran final, el equipo del Negadin Chaquetín Contra el equipo del Dosmetrín Chaquetín ¿Quién va a ganar? Los novatos, ellos nunca han jugado eso Negadin tiene experiencia porque lo jugó hace 8 años Hace 8 años Así que vámonos con la gran final Y que gane el mejor, suerte Paramos equipos Piedra de pelo o tijeras para ver quién va a sacar en esta final 1, 2, 3 Piedra de pelo o tijeras Dale, sacamos Hay que demostrar que podemos, güey Hay que demostrarle Si tú me tienes fe, güey Sí, yo te tengo fe Yo le voy al Dosme Yo sigo con el Dosme Yo también, güey, le voy al Dosme Yo creo en el Robocop de nuevo porque lo han hecho bien El Dosme y el Gato están confiados de que avientan muy duro Pero les puede salir un strike y caer en la malla, güey Y eso los va a joder, güey Négado y Robocop están en la final Y tenemos allá al Dosme y Gato Aquí está la diferencia de poderes y especialidades Ha llegado este Papi, papi, estamos concentrados Arrucho de mierda Vamos a ver en este momento Mueve la naga, listo Final Crítica cítrica En esta final Mira nada más Cómo está de crítica cítrica De Gato No mames, güey No mames, güey Es a los tres Entonces ahorita va uno del equipo del Dosme Dos más y puede ser el ganador Amigos, va uno a uno El fallo de los chicos allá Y aquí van en la delantera Hoy Su poder Ojo 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 Una toma panorámica Para que vean cómo está la distancia No mames Se le rompió Se le rompió ¿Qué ha pasado aquí, tío? No mames Entonces van uno a uno Y recuerden que hay un regalo, amigos Hay un regalo Sorpresa Sorpresa Oh Se rompió Esta final está haciendo crítica Se están poniendo nerviosos ¿Qué pasó ahí? Si el Dosme Hacen bien esta Serían el ganador De ese increíble regalo Recuerden, amigos Que es el regalo Y esa es la final No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey Oh, oh Qué penteo No mames Dios mío No mames No mames No mames No mames No mames Estos chicos han ganado Amigos, es momento de que vean Vamos directamente a ver el premio El premio Que han ganado el gato Y el Dosme Creo que el error de ustedes Les costó Iba bien, estaba jugando Estaba muy bien Pero vamos a darle un aplauso Desde casa Al equipo ganador El gato y casi dos ¿Quiénes son? Ganadores Que lo abran Que lo abran Se ve pesado Se ve pesado Venga Oh, mira Un enfriado Un enfriamiento líquido Para una PSGamer No mames Yo ni compu tengo A ver Yo ni mendo ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Es la cara, es la cara Ahora si voy a tener frío el culo Oh ¡Trompalo ya! ¿Qué? No, caerá, caerá Ah, ya vi que era No mames ¿Qué? Oh, no, bombes No, pero que sale ellos Que sale ellos Oh, ya se lo apaño ahí No mames No mames Está perrech ¡A huevos! ¡A huevos! Venga, viene nada más así Un aplauso ¡Venga! ¡Venga! Pura mierda Pura pinche cagada Felicidades 2 Me dijeron que es un juego que jugó su sensei Jorge hace 8 años y medio Y lo ganaste Así que un aplauso Pues amigos Es un detalle ahí para el equipo para que se motivaran a jugar Así que así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que tengamos tu que hacer a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por ahí amigos Yo soy Winwicho Chaquetín Hasta el próximo video amigos Adiós Que buenos premios Para ver Netflix Para ver Netflix Para ver Netflix Esta buena película Fue con la lechera Queda bien lindo Para el cumpleaños Bien jugado pa, bien jugado, bien jugado Adiós